Sale pues mis amigos, seguimos avanzando por acá con más corridos inéditos Por acá llega el gran imperio, como no Vamos a enviarlo con gusto para acá, para toda la gente Bajo las cámaras de nuestros amigos, por acá servando Audi por acá, con Pomar Concert, por acá seguimos pues avanzando Con más corridos compas, dice Siempre soñó con ser grande, nació con mucho valor A su padre se lo dijo, y al parecer lo cumplió Ayudará a su familia Y a todita su región Él emprendió su camino, su honora lo recogió Ahí empezó su legado, un gran imperio forjó Así comienza el corrido Este que descanto yo Pero los años pasaron Muy pronto retomó el vuelo Como caballo de estampa Pero de trote ligero Sabía manejar las armas Genero soy caballero Así suena, compadre Fue jefe de varias plazas Que el México controló Pero hasta el día de su muerte Un claro ejemplo dejó Que hizo frente al gobierno Antes que estar en prisión Siempre elegante y muy fino Muy alegre y juguetón Hombre de buena palabra También de buen corazón Lástima que aprovecharon Tendriéndole una traición Ahí nos vemos a la vuelta Rompiendo alas por el viento Todo aquel que tiene historia Y de hacer agua el maestro Rodando vas por la vida ¿O quedarás en el tiempo? ¿O quedarás en el tiempo?